Y ahora viene Edu Vargas y se encienden todos los celulares, yo voy dice Vargas, yo tengo carácter, le pego, acepto la responsabilidad, se le mueve Poncho Blanco, viene Vargas a pegarle así... Y el arquero lo atajó, se recostó, medio vuelo, lado derecho, dos manos, siempre la mirada en la pelota, muy bien el arquero, Iván, muy mal el delantero. Sí, hay que tener primero mucha personalidad para agarrar la pelota después de lo que ha sucedido con Vargas, que no ha tenido muy claro de cara al gol, pero tuvo la personalidad, la tiró, digamos, muy mal, se tiró muy bien el arquero Blanco, perdió una gran oportunidad, Tigres. Había mucha polémica, si poner a Blanco o al Conejo Pérez, una y una, aquí muy bien, intuyéndose el costado de la derecha, y Vargas colabora poniendo la media altura, la media altura regularmente es la más sencilla para el arquero Natalie, perdón.